Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero compartir cómo hacer Repose en Instagram, ¿ok? Lo voy a hacer con un teléfono iPhone, pero debajo del video o en la descripción del video te voy a dejar algunas aplicaciones para los teléfonos Android. Si tú tienes un Android, pues las aplicaciones van a ser diferentes, así que te la voy a dejar en la descripción del video. Pero el tutorial va a ser con un teléfono iPhone, ¿ok? Así es que vamos a comenzar. El primer paso es dirigirnos a nuestra App Store, ¿ok? Y en el buscador vamos a escribir la palabra Repose. Inmediatamente vas a poder ver que nos aparece como primera opción Repose for Instagram. Y aquí te aparecen las diferentes aplicaciones que puedes utilizar. Yo ya descargué algunas, he probado algunas. Algunas son, por ejemplo, esta primera que aparece aquí. Es muy buena, no te deja marca de agua, pero es de pago. Y la otra que te voy a mostrar es esta. Así es que vamos, yo ya la he descargado para agilizar el proceso, ¿ok? Y es esta, azul. Le vamos a dar clic. Y aquí el siguiente paso es copiar el link. ¿Cuál es la imagen que tú quieres hacerle Repose? Entonces, abajo te da la opción de abrir en Instagram. Le das clic, abrir en Instagram. Puedes entrar a cualquier cuenta, ¿ok? Y elegir la imagen que tú quieras hacerle Repose. Entonces, supongamos que esta es la imagen que yo quiero compartir. Lo que tengo que hacer es, aquí arriba, en la parte superior derecha, hay tres puntitos donde vamos a dar clic ahí. Y aquí en la opción de copiar enlace, le damos clic y puedes ver que dice enlace copiado en los portapapeles. Bueno, cerramos y nos vamos a nuestra aplicación. Inmediatamente se abre. La siguiente opción es elegir dónde vamos a mencionar a la persona dueño de la cuenta donde tomaste tú esta foto. Es importante que lo hagas, ¿ok? Y te da dos opciones. Bueno, te da varias opciones. De hecho, puedes elegir quitarle la marca de que no mencione, pero tienes que pagar 99 centavos. Y las demás, pues simplemente la posición de arriba, abajo, en una esquina, en la otra esquina, tú eliges. Y a un lado hay dos botoncitos, uno blanco, uno negro. Ese es para el fondo. Si tú le quieres cambiar al fondo, simplemente presionas cuál se ve mejor. ¿Ok? Y una vez que elijas eso, pues simplemente le das aquí, publicar en Instagram. Presionas y como puedes ver aquí, ya se me abrió en mi cuenta de Instagram. Y te da la opción de compartirlo en tu historia o compartirlo en el feed. Bueno, si le doy clic en el feed, ¿ok? Puedo editarla, puedo presionar siguiente, elegir los filtros. Y ya estando aquí, lo que puedes hacer es esto. Si le das clic aquí donde dice escribe un pie de foto o video. Si le presionas, hasta que aparezca la opción de pegar. Y aquí vas a pegar toda la descripción que tenía esa foto. ¿Ok? Va a estar incluida con simplemente detener tu dedito ahí hasta que aparezca pegar. Y le das clic en aceptar y le das clic en compartir. Ahí nos aparece que está publicando. Y si vamos a nuestro perfil, aquí lo puedes ver. Incluida la descripción que tenía esa foto. ¿Ok? Y aquí arriba, en las primeras palabras son Instagram y la aplicación OneRepost. ¿Ok? Que quiere decir que utilizaste esa aplicación. Y pues, esta es la opción de Repost que te quería compartir. Ahora, si tienes un teléfono Android, te recuerdo, aquí te voy a dejar los enlaces para que puedas acceder a esas aplicaciones que puedes utilizar. Y el proceso en todas las aplicaciones es lo mismo. Simplemente copias el enlace de la imagen que quieras utilizar, entras a tu aplicación y la publicas. ¿Ok? Recuerda que para incluir la descripción, mantienes el dedito pegado hasta que te aparezca esa opción de pegar. Y eso es todo. ¿Ok? Bueno, aquí te dejo los enlaces para descargar las aplicaciones de Android. Y que tengas buenas tardes. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias!